Acá estamos acompañando en estos 122 años de aniversario de la localidad de San Carlos de Bariloche. La verdad es muy lindo poder ver a los vecinos, poder ver a las instituciones desfilando, participando. Y bueno, acá estamos acompañando un aniversario más en esta localidad y como siempre nos recibe, como tiene que recibirnos, el frío. Importantísima la llegada del gobernador del TICNEC, de todo su gabinete. Bueno, un Bariloche que va a tener tiempos complejos, si se quiere, como pintan, como dicen. Sí, ayer estuvimos reunidos con el gobernador, con todo el equipo. Estuvimos muchísimas reuniones en la recorrida en Bariloche. Estuvimos en el San José Obrero, entrega de vivienda en el Frutillar, entrega de escrituras, aportes. Después seguimos con la presentación del libro de quinto grado de educación, que va a llegar a 320 escuelas de toda la provincia. Más de 10.000 libros para darle identidad a Río Negrina. Un libro realmente muy, muy lindo para los chicos de quinto grado. Y por supuesto, después siguió la agenda hasta tarde. Y hoy nuevamente estamos acá para acompañar, por supuesto, al municipio, acompañar a las instituciones, acompañar a los vecinos de San Carlos de Bariloche. Y mañana seguramente también estemos en el Día Internacional del SPLIF, digamos, de los combatientes contra incendios forestales. Así que también vamos a estar compartiendo junto a todos los agentes del SPLIF, junto al gobernador y todo el equipo. Muy bien, bueno, dejamos que sigas disfrutando de esto. Me imagino que a ratos debés extrañar. Sí, no, vengo, estoy viniendo bastante seguido, cuando puedo. Tenemos que recorrer toda la provincia, pero, bueno, Bariloche es nuestro lugar en el mundo, ¿no?